Ya no sé Ya no hay temor, solo chicas perfumadas son rencor Tendencias sobornables del amor, escúbelo, escúbelo, olor a Dios Pudriéndose en la calle sin perdón, por amar toda nuestra suerte en un rincón Más oscuro que el infierno ¿Cuál es tu rol? En la ciudad donde se pude un corazón Eres un pariobús y tu arrebatador Pues la ciudad se denomina, se den cuenta tan sumisa Con tu tarjeta Visa ¿Cuál es tu rol? Evolución Considerada como siempre una traición A los valores moldeables de la unión De los chicos de la calle, sé quién soy Cuatro colores y un rezo de algún rock Un puñetazo como si tienes a un valor De jugarme por la calle Otra canción Chico conoce a chica en un salón El clásico baboso encantador Se hace la tonta en las esquinas Y sin novio ni la mira Juega con cocaína, es sedor A sucio rico, un cerdo conservador Desde hace años me dedico con pasión A acostarme con sus hijas Sin infiarme en las ordinas Pero hoy, ya no aguanto tanto pija ¡No! 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 ¡No!